pero buenos días nosotros estamos aquí en chambreando con la gruesa vamos a chambrear con la gruesa de un rato amigos míos alcance me de racto que me está haciendo malicia por ahí dijo que no casi no le hagan chambrear y para más componer la fiesta chambrosa decía el comentario nombre es que dice que la verdad que hay personas de que como les gusta eso de verdad desde no no es como usted la cosa pero si ya le quedó el saco usted trabe pues si me acerquen siempre pero seguimos un rato chambramos sobre ese relajo miren este este canal de si se dan cuenta los suscriptores hoy no les aparece verdad este que le está haciendo este va a derretir el teléfono si ustedes se dan cuenta verdad que si se dan cuenta los suscriptores hoy bueno y vos meciendo niños te tenemos no no le hayas que hay no para la oreja de la vecina que esto le haya y después viene a decir aquí y después viene a decir aquí y es de que ya viene calagulana a nombre fíjate que vaya como cocodrigonana uy niño vas a agotar a tu hermana y a quien pues mira a quien a quien a quien a quien dejaron plan hasta el día que íbamos para allá donde íbamos a donde íbamos a donde íbamos a que íbamos a comer íbamos a comer vimos a una persona que estaba allá por sentadito si si lo miramos si estaba que queda así porque ponía la mano así estaba bien pensativo y se quedaba viendo para todos lados a ver a que horas resultaba pobrecita esa persona va sin nombre va si sin nombre porque como no se puede es que acabamos de sufrir entonces si sin nadie es que es que es que suelten esos chantes que viendo porque no hablamos también de aquellos hombres que vemos entrar a 10 horas de la noche en las casas aquí por el cantón se mira bastante eso se mira en el cantón si es que dijo que no que onda ahí malo mira no dijeron nombre pero pero prácticamente a vos con vos te quedaron viendo todo ajá que onda ahí cuando los esposos no están esos chuchos aullan donde van entrando otros camaradas por ahí si hasta los tunkos aullan cuando están los gatos en fiesta de los ratones ajá cabal cuando no está el gato se en fiesta de los ratones eso si es verdad ajá cabal este ajá cuidadito yo ojo lo escucho ajá usted se agacha no pero en realidad fíjense que yo voy a chambrear con ustedes ya se puso bueno ya se puso bueno o si no vamos a ver si la vamos con los chiflados y los van a hacer chambrosos jajaja los van a hacer chambrosos esta gente crees que los van a hacer chambrosos? no le gusta a ella no le gusta la pizza a ella no fíjense que hablando sobre de pizza hablando sobre de pizza fíjense de que yo les voy a contar algo que me dijeron amigo no les voy a decir este que yo lo he visto en un video ni nada de eso sino que yo escuché fíjense de que bueno hasta algunos comentarios dijeron ahí en un video cuando andabamos finichando allá acá fui a Idas Lacuto oh si tu había unos comentarios ahí que dijeron de que de que habían personas de que estaban hablando de mi de que no se que de allá o de aquellas personas pa ajá y este que estaban hablando de que yo aquí que yo allá yo se quienes son mas o menos mas o menos ya se quienes son mas o menos si de por allá vienes Agulla de por allá vienes pero déjenme decirles y se los voy a decir así así claro y pelado que ningún bicho cagado de los que andan allí ninguno ninguno se me va a parar para trabajar en lo que sea ellos pueden ser extremos pueden ser esto pueden ser el otro que ya que ya que aquí pero que vengan y que me enseñen a trabajar pues porque el día que les acaba el mundo de YouTube y lo digo a ustedes también como consejo el día que a ustedes les acaba el mundo de YouTube déjenme decirles de que de que esa manada desipotada así de que está acostumbrado a ese estilo de vida este fracasan despues se les acaba todo se les acabo la minita de oro y y que hacemos ir a vender fruta a los buses les va a tocar porque como no pueden hacer otra cosa y se les da pena ir a vender fruta a los buses y que quieren hacer porque les da pena así de que parejos y potes de que andan allí tirando veneno de Henry Antonio Borja bicho ahí le va amarrense bloomer maría aprendan a trabajar porque el YouTube no va a ser todo el tiempo ajá enséñenme a trabajar primero y caídme la boca ajá 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 así de que ya sabrán a quien se les estoy tirando y el que le quedó el saco que se lo trabe ajá yo soy así de sincero que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga pues claro pues aquí estamos enchambreando con las gruesas pero a mí no me gustan las chambres porque yo no me ando involucrando en la vida de nadie de ellos ahí de que espero que no se involucren con la mía porque si quieren tiraderas yo les voy a hacer tiraderas también ahí de que que se amarren la tanga dijo aquel porque van a alborotar un chilizate o sea que bajo aquel solo de chambres va a ser diferente entonces no es que ellos tienen que entender eso de que uno tiene que respetar las cosas de cada quien pues sí de que yo desperdicio mi DJ si acaso yo les pido permiso a ellos para salir pues de que si saben que me zampo mis par de patucas si no es cierto pues yo no soy como ellos de que se ocultan detrás de una cámara para hacer yo delante de cámara si no lo hago no lo hago pero en mi vida personal yo me zampo virongas cuál es el problema el trabajo lo respeto obvio no lo voy a hacer porque hay niños mirando eso y no les quiero dar el ejemplo a los niños que hagan eso verdad pero pero ellos de que grandes santones ahí y grandes bolígrafos igual que el hijo de minana ah y quien es el hijo de minana creo que el único joven no yo pues va por cierto este hoy este 2 ahora va 2 de marzo 2 de marzo hay un saludo para pey también de que está de manteles largos para pey también feliz cumpleaños para pey ahí que está de manteles largos hoy me imagino que van a hacer algo algo algunas 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 en la casa me imagino algún fiestón es tacaño va y creo que va a matar alguna subaca jajaja va a matar a la milena no no a la vaca ahí está pues no este ya la vamos a mensajear y le vamos a decir hay carnita pues juancito panamera a mi me dijeron que hay panes y yo voy a tener jajaja estamos hablando de chambría yo voy a la mañana le he andado vendiendo y pase ahí me compraron pollo y me dijeron que iban a hacer panes para regalar desde que estuvieron en el canal de chambría con las gruesas ella andan de casa en casa a ver qué hay de casa en casa a ver qué es lo que hay para venir a contar en cámara sabes qué ella va a vender porque en la casa pasa deme tantas libras le dice mi tía y cómo lo va a hacer de ahí si le pasa a ver cómo lo va a hacer cómo va a hacer el pollo en cada casa ahhh le dijeron que iban a hacer panes ella preguntó que iban a hacer con tanto pollo en la casa lo hicieron empanizado le dijeron va a estar bueno le dijo queda bueno le decía ahhh 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 aparte de que andas haciendo dinero vendiendo a la gente todavía le saca hambre jajaja ella logra logra por todo no le crea nooo cuidadito con vos morena no porque a mi yo simplemente pase y me dijo la cindy era la que estaba me dijo que querían pero querían pechuga ya no llevábamos porque me le digo yo me le di me le no pero fíjate que yo creo que la pechuga la pierna no le alcanzaba para hacer porque panes iban a hacer me dijo ella vaya amor y la pechuga abunda mas no me ayuda de preguntar no pero te pero eso pero eso pero eso no es para hoy eso no era para hoy eso tengo entendido yo que la cindy hace ventas para recolectar fondos para la casa que está haciendo ajá porque yo aquí tengo un audio que pey me ha mandado a decir que me dijo que él iba a hacer una comida me dijo ahí te voy a hacer un almuerzo me dijo ahí te ven y vos con la marrani pero ya me dijo de una vez que necesitas sobres de 50 en adelante no hay problema ahí se lo vamos a escribir en un papelito y lo echamos si si el le voy a poner yo este pero 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 si él me dijo quiero que hacer un almuerzo pero echa por mis propias manos me dijo él y el va a cocinar me dijo asi me dijo el no lo va a empachar cuñi no lo va a empachar porque es peligroso peligroso dijo aquel este ayer nosotros anduvimos por allá haciendo uno uno ah de veras vos tipote este el lunes que viene va a ir conmigo allá a san salvador viste porque vos es el que conoces mas por allá viste y si alguien no tiene pasaporte lo invito a que vaya a sacarlo porque algún día lo vamos a ocupar aprovechando el viaje va hay te hablo no treinta y cinco veinticinco 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 no es nada que no puedo pagar patrón va y al que no tenga el pasaporte le hago la invitación a que el lunes que viene vamos a ir a sacar el pasaporte yo bueno yo voy a ir a sacar mi pasaporte y voy a ver si le pego al gordo la licencia ajá ajá de un solo de un solo voy a hacer dos voy a matar dos pasajeros quien se lo tiro perfecto asi de que si el que quiera ir a sacar su pasaporte que si algún día quieren salir del país y lo quieren ocupar porque de repente pues si nos pierdan los cables de repente a mi ya me van a mandar los tres para que para para guatemala para colombia para colombia para colombia para colombia va te vas a ir a operar chunchucuyo te vas a poner sincero no hay paraíso este bicho salió vayunco me salió otra bestia este bicho ya hay cirugía a jugar con james rodríguez ahhh yo pensé que va a ponerte mas pompotes ajá ajá asi soy yo dije malo ajá ehhh se le va a derrubar 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 ajá que es lo que le descubrieron los patos lo descubrieron yo no se de que habla la ya le descubrió ajá ajá que onda ahí este pues si buen marvin entonces vamos el lunes por ahí entonces oíste este ya te hago el lunes para que vayas pidiendo permiso porque no hay que pedir permiso porque ajá y de una vez y de una vez aquí el camarada que llega a meterse ahí también si mira el video va a decir que el lunes por allá va a andar yo voy a ir con el tambien ajá no es que vamos hijo los varones si es que no es su cumpleaños yo me voy a depiar ajá se va a depiar no es que depiado ya esta ajá que ya ves vayasola ajá pero en las emociones hoy tiene que ir al suyo se acabaron me dejabó oí usted va a estar llorando en esos bloques ajá viera este hombre como estaba moco tendido llorando en esos bloques ahí si y y y llegaba el hermano y le decía ajá 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 no llores ajá ajá luego el bonito ajá ya vení la mujer ya vení de regreso ajá para llorarte y tirarle besos a la candado por cierto ajá ajá por cierto que hablando de chambres miren muchas este me gusta meterme mucho en controversia pero son raros tus hermanos hay que entender hijo son raros bueno el muchacho no es normal ya quitó como 3 veces esas láminas cuando la luna está grande otra vez la vuelve a quitar cuando la luna está tierna la vuelve a poner como que es la del muro que ha hecho Donald Trump si que vaya un cada hay que entender que es lo que le podemos entender que no es normal que no es normal si no le hace mal sino que viene por eso bueno que un bien con un mal se paga eso es verdad entonces platiquemos de otra cosa a donde piensa usted poner su mini comedor si Dios se lo permite algún día comedor comedor y pupucerilla y se va a llamar la bendición de Dios no Marleni del mundo no la esperanza se va a llamar comedor la miseria porque un poquito dice que le va a dar a los este si que es chambroso este si es chambroso este si es chambroso este si es chambroso este si es chambroso Marleni no estaba diciendo ya hace eso chambroso y este que es un primer video de chambroso y ya esta chambroso y ya esta chambroso este bueno de verdad a mi me gustaría que le pudiéramos dar un tour por ahí ese volado no se usted si esta de acuerdo o mas despues o en aventuras no se que le parece pero aqui estamos en chambroso y ahi tiene que ser chambroso en aventuras podemos ir ahi tambien va va que si? si en aventuras porque va a venir chambroso al medidor chambroso al medidor chambroso al medidor ya no existe chambroso al medidor ya no ya no ya fallecio ya fallecio ya chambroso al medidor ya fallecio ya chambroso al medidor ah no hombre no yo parece que antes antes me acuerdo yo pero el señor andaba midiendo en cualquier lado si no por eso le decían chambroso al medidor pero tiene que medir bien Marleni porque dejaron el callejón y todo y ahi ya es que ahi tiene que quedar 4 metros 4 metros para el callejón si tambien esta la escuela por ahí hay que dejar el callejón bueno pero para los que vayan dando una idea aquí en chambroso con la gruesa que vayan dando una idea que hemos comprado un mini un pequeño pedacito de terreno por allá a orilla calle donde pensamos nosotros construir para ahi para hacer un chalet o una galera para poner asi como como una inversion mas para que haya mas trabajo en el cantón de personas que les gusta trabajar en pupucerillas en comedores osea para gente que quiera trabajar porque hay mujeres que les gusta trabajar en eso si vaya este es una ya no vas a andar en el canal vas a trabajar allá no 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 yo tengo un solo sueño nada mas si ese sueño primeramente dios se me cumple yo me respiro definitivamente del youtube y me quedo mi negocio si dice ella que es lo que más deseo tener un negocio donde sobrevivir para ya no involucrarme en el mundo de ustedes bueno si hacemos plata solo nosotros que onda ahí no de verdad ella dice que si se le llega a cumplir el sueño de construir un buen negocio o sea no tan grandísimo tanto así va pero si la cuestión es que mira para tener un negocio no es como que esté la propia administradora porque no es igual tener a alguien a estar al propio dueño yo por eso no pongo yo por eso no compro unos tres buses y pongo unos cuatro o cinco buses a correr me van a robar esos que andan cobrando por eso que no invierto yo en eso porque no compro porque no compro unas tres máquinas de esas excavadoras de esas retroexcavadoras porque me van a robar ah por eso bien ahí nos vamos a mostrar en otro video aquí en chambreando con la gruesa y ¡Gracias!